Ya llegó ya hasta aquí No dejes de bailar Ya llegó ya hasta aquí Pa' animar tu corazón Ya llegó ya hasta aquí Los viene a divertir Agarra a tu pareja Si quieres tú bailar Ritmo de quebradita Que la furia va a tocar Moviendo la cintura Baila y baila sin parar Moviendo las caderas Baila y baila hasta cansar Ya llegó ya hasta aquí Te viene a hacer bailar Ya llegó ya hasta aquí Esta furia musical Ya llegó ya hasta aquí Pa' animar tu corazón Ya llegó ya hasta aquí Con su ritmo musical Música Ya llegó ya hasta aquí Pa' bailar y pa' gozar Ya llegó ya hasta aquí No dejes de bailar Ya llegó ya hasta aquí Esta furia pa' animar Ya llegó ya hasta aquí Los viene a divertir Agarra a tu pareja Si quieres tú bailar Ritmo de quebradita Que la furia va a tocar Moviendo la cintura Moviendo la cintura Baila y baila sin parar Moviendo las caderas Baila y baila hasta cansar Ya llegó ya hasta aquí Te viene a hacer bailar Ya llegó ya hasta aquí Esta furia musical Ya llegó ya hasta aquí Pa' animar tu corazón Ya llegó ya hasta aquí Con su ritmo musical Música 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 Música